El programa de beca CEU financió 100 proyectos de extensión de la ESI entre el 2005 y el 2011. Esto posiciona a Ciencias de la Información entre las primeras facultades de la ONC con financiamiento de la Secretaría de Extensión Universitaria. La creciente participación es resultado de las políticas de gestión comprometidas con el objetivo principal de la universidad. Desde el año 2005 se dictan cursos de capacitación y apoyo en la creación de proyectos que vinculen a la universidad con la sociedad. Más de 200 alumnos, egresados y docentes de la ESI ya participaron del programa de fortalecimiento de la tarea extensionista. El año pasado realizamos un proyecto de extensión en la ciudad de Villa Allende. Realizamos en la escuela Atahualpa-Yupanqui talleres de comunicación radiofónica. Con chicos de cuarto, quinto y sexto grado. El proyecto consistía en generar un espacio de participación desde un taller de comunicación y radio en la Biblioteca Bella Vista. Trabajábamos con los chicos en un espacio más que nada de formación, de aprendizaje y de participación. Los chicos interactuaban, pero conocían previamente las herramientas de la radio. Los elementos hacían prácticas en el aula, con un spot radiofónico, grabábamos, aprendían a utilizar el micrófono, hacemos ejercicio de locución. La idea central del proyecto es trabajar con los chicos sobre la comunicación radiofónica, sobre la radio, y a través de esas herramientas que los chicos investiguen, problematicen o traten problemáticas, temas de interés de ellos. Y después armábamos programas de radio junto a los chicos y a los docentes que también colaboraron en el proyecto. Y luego esos programas eran transmitidos al aire, en una radio de Villa Allende. Entonces la idea era, primero, conocer más o menos, ir despuntando lo que es la lógica de los medios, qué traen los mensajes de atrás, más o menos qué se quiere decir, para poder después armar un mensaje propio, entender a los vecinos como sujetos productores de sus mensajes, y para eso también hacíamos hincapié en una escucha, en una escucha crítica, en una escucha reflexiva de lo que son los medios hoy por hoy. Aproximadamente pasaron 150 chicos por el estudio en la radio, que primero era grabado, después obviamente pasaba por un proceso de edición, porque los nervios de los chicos y las ansiedades, y entonces había que contener, digamos, ese momento, y después lo escuchábamos en el aula todos juntos, y cuando ellos nos daban el ok de que había salido el programa como querían y que les había gustado, lo pasábamos al aire, previa difusión, para que también todos sus familiares y todos sus amigos lo pudieran escuchar, y nosotros íbamos, nos presentábamos para poder dar las vías de contacto y que también se pudieran comunicar para dejar saludos y de cierta forma hacer la extensión en la comunidad de un modo más concreto, digamos. La extensión para nosotras y desde donde pensamos el proyecto es un intercambio de saberes, es decir, nosotros, acompañados por el saber que nos dio la escuelita, que nos dio la ESI, pero también en el momento de llevar a la práctica el proyecto, siempre hay un diálogo con los otros actores, con las otras personas que participan en el proyecto, y ahí es donde surgen los resultados más importantes o más lindos. Creo que una de las cosas que más valoro o valoramos de las herramientas que nos ha ido dando la ESI es de alguna manera que se piensa la teoría y se piensan los comunicadores como parte activa dentro de una sociedad que se viene construyendo. Creo que nos permite que ese conocimiento o esa experiencia que recopilamos en la escuela pueda ser trasladada a los espacios de trabajo cotidianos. Te da la herramienta de poder seguir adelante a pesar de las distintas cuestiones que te van pasando y eso es lo que más se valora, digamos. Y además que nosotros somos comunicadores, en mi caso, institucional, y este es un proyecto de radio y es en una escuela y uno, igual con todo el aprendizaje que tuvo, te podés adaptar, podemos hacer talleres gráficas de radio, es como que te abren mucho las puertas, pero ten uno en poder organizarlas y llevarla adelante, digamos. Para nosotros la atención universitaria de alguna manera refleja esa tensión entre la universidad y la sociedad, ¿no? Como que es ese espacio que pretende estar pensándonos todo el tiempo, pensándonos como universitarios dentro de una sociedad y desde ahí trabajando con la sociedad. Y ese nuevo aprendizaje que se genera en este intercambio, nosotros también consideramos la extensión cuando lo podemos compartir con la comunidad, cuando sale desde las instituciones que están involucradas hacia la comunidad también. Creo que la extensión la vemos desde un intercambio de conocimientos que puede ser también un crecimiento para todas las partes que estamos interviniendo, digamos.